muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer vamos a ver otro jueguecillo de sometime you que muchísimas gracias antes que nada por facilitarme el código y vamos a ver vamos a ver un jueguecito que sale el 18 de noviembre los ejercicios de sometime you muchos de ellos son bastante platineable me encanta los juegos suelen venir en inglés y en inglés y en idiomas un poquito que no son españoles vamos a ver vale tiene ya los trofeos vistos vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae porque lo mismo tiene un platino bastante asequible mata 30 esqueletos mata 50 vale es cuestión de farmear die in 30 segundos en el primer nivel vale voy a morir fácil ahora nada más empezar muere tres veces en un nivel perfecto muero tranquilamente parece que no hay nivel de dificultad así que podemos elegir un nivel fácil para hacer el platino falta cinco veces while the camera in front of the character vale enfrente de un carácter vale get killed by slug hay que ver esto finaliza el nivel 3 4 5 6 y finaliza el juego vale un platino bastante asequible lo veo claro pero sólo está creo que para play 5 vamos a poner el nivel fácil ya que veo que no tiene nivel de dificultad aquí estamos ahora un poquito esto aplicamos vale y el menú es un poquito regulero y vamos a continuar no no puedo continuar no no como voy a continuar si no ha empezado tío vale vamos a empezar do you wanna start yes vamos a vamos a ver qué tal vale a mí es un jueguecillo que bueno que me han ofrecido lo he pedido yo en este caso y me han ofrecido la clave para hacerlo y me llamaba la atención porque bueno porque son waifus son waifus e pegando tiro y eso pero bueno podéis llevar aquí si queréis dos horas y ya está me encanta me encanta qué es esto vale me encanta loco se salta al cuadrado tío porque se salta al cuadrado hermano no tengo qué es esto tío l3 to run vale vale la waifu corre qué es esto vale encuentra la llave vale necesito una llave aquí está ok vale a ver el cofre que tendríamos tendríamos aquí armas quizás no si tenemos aquí el primer arma vale tengo tengo poca munición eh creo y si hay poca munición hay que tener cuidado vale ya no tengo munición grande como vale te mueres o qué vale destruye a glug ¿cómo es? ah destruye un glug vale tengo que morir había que morir en el primer nivel a los 30 segundos ¿no? me dijo ¿no? ese es un trofeo raro y rápido que se puede hacer en cualquier momento muere en un nivel 3 veces vale voy a morir ahora voy a intentar morir ahora del tirón ¿me matas o qué? vale mátame voy a ver si me salta el trofeo de los 30 segundos lucky vale die en 30 segundos vale voy a morir voy a morir eh ya estoy revivido ah hay tiempo de resurrección en el que puedo ir haciendo cosas si puedo ir matando a gente puedo ir matando a gente y puedo ir haciendo cosas ah puedo ir cogiendo vida puedo ir cogiendo vida si no resucito con la poca vida que tenía pero voy a morir 3 veces voy a morir 3 veces en el mismo nivel y así voy a sacar y así voy a sacar ¿me matas o qué? y así voy a sacar el otro trofeo ¿vale? es bastante asequible ya os digo es un platino bastante asequible que sobre la marxia os lo voy a explicar ya podemos ir tenemos que ir por el mapa cogiendo vida ¿vale? vamos cogiendo vida mira aquí hay munición tenemos que ir cogiendo vida pero bueno siendo en modo fácil entiende que me estoy dejando morir claramente ahora vamos a ver lo otro trofeo que nos queda pero al final no voy a hacer un primer paso de impresiones va a ser como una guía en 10 minutos explicada como conseguir básicamente el platino que no os puedo decir el tiempo porque va a ser probablemente cuando lleguemos cuando nos pasemos el juego pero aquí si vamos a morir 3 veces mátame más loco y así tenemos aquí ya está te pone pro sabes que cabrón bueno aquí ya tenemos ya tenemos los 3 primeros trofeos rápidos y raros ahora vamos a tener que matar 30 esqueletos con una espada matar a 5 big guys 50 perdón completa un nivel usando solo una espada o melee vale elimina 5 enemigos con un tiro vale yo creo que cuando tengamos un buen arma o haremos yo creo que es un platino bastante asequible salta 5 veces while de cámara is in front vale 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 ahora lo he pillado get killed by sluth get killed by sluth me he matado me tengo que dejar matar por un sluth en el primer nivel y luego pasarnos el juego el juego bastante fácil vale es un platino bastante fácil esto es básicamente la guía vale al final no voy a hacer la primera impresión voy a hacer una guía voy a hacer una guía de como voy a hacer una guía al final básicamente de como de como pasaron de como conseguir el platino vale mira aquí hay un corazón pero que realmente no es relevante vale vamos a lío vale vale perfecto ya van a ir apareciendo esqueletos y demás van a ser gordas vale pues esto es la guía como voy a conseguir básicamente no va a tener mayor dificultad pero cargas hoy claro vale con un tiro vale esto se puede conseguir necesito municiones vale aquí tengo ¿qué tengo aquí? vale otra pipa vale la pipa si parece vale vale hay diferentes oleadas ahí vemos las hordas vale el problema el problema principalmente que veo es que va a requerir va a requerir va a requerir vamos a hacer una cosa ¿por qué no me deja tío? no me estás sacando el trofeo tío ahora sí sarta cinco veces sarta cinco veces vale me agacho al círculo tal ¿cómo cambio de arma tío? vale pues ya os digo es un platino bastante fácil que los trofeos de redundancia lo iremos consiguiendo bastante fácil y el tema de la espada cuando vayamos terminando las misiones me dejas aquí ¿o qué? el nota se va cuando ya ha estado uno de vida se va vale vamos a terminar aunque sea un primer nivel ¿vale? vamos a terminar un primer nivel aunque sea para ver cómo sería el boss final ¿dónde está tío aquí el enemigo hermano? vale está en cuenca tío están muy lejos tío arriba veis los enemigos que hay pero ¿qué cojones? ¿por qué no vienen a por mí tío? la waifu yo voy a pasar voy a pasar de este tema y voy a ir ¿por qué no le puedo hacer cómo cambio de arma tío? los cambios de arma son una mierda what the fuck vale no mueren tío vale nuevo leada ahora sí ¿te mueres o qué? ¿te mueres o qué? vale lo que no entiendo es tío nada tengo como el nivel fácil es como resurrección infinitas vale ahí hay un pavo no hay la espada yo imagino que se la dará más adelante y le disparo tío a esta gente no hay que dispararle a la cabeza tío hay que dispararle a las piernas o algo ¿no? me voy a morir pero bueno me da igual ¿qué hay ahí? hay un viaje de cosas tío acabo de ver la espada tío soy gilipollas vale 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 vamos vamos para allá ah no no es la espada tío aquí tenemos el bazooka y aquí con un tiro vamos a matar a 5 está claro perseguidme tío oh no vamos a poder matar a 5 solo y 4 tío no me jodas tío solo hay 4 oh que fallo tío necesito uno más bueno no pasa nada necesitaría uno más y le what the hell necesitaríamos uno más y ya lo hubiéramos hecho vale no tengo más como cambio de arma tío me nota cuando va a morir se pira ¿sabes? que no que no que no te vayas quema aquí vale allí allí parece que conforme cada oleada o cada x oleada va saliendo armas parece la recarga es un poco lenta pero bueno ya os digo el juego es el juego es relativamente en modo fácil además es fácil literar cuando se nos acabe la munición cuando se nos acabe la munición tenemos más municiones por aquí siempre vamos a ver digamos lo que sería la primera fase vale pero esto es básicamente la guía del platino no puedo coger más corazones crack el nota se va cuando le queda alguna de vida tío ¿dónde va a estar ao? acá anda el nota se va y me dificulta que yo pueda matarlo entero tío ¿dónde estás? ¿dónde me hay gente? está uno tío vale vale perfecto es todo limpio vale última oleada última oleada última no voy a ver si aquí me darían algo no no hay nada aquí vale aquí hay un viaje de munición vale pero no hay munición para el bazooka te reviento waifu no entiendo no entiendo cuando cambia como cambiar de arma tío es lo que no entiendo para el lado para abajo vale para abajo cambiamos el arma ahora sí vale para abajo para abajo yo creo que se va rotando de arma y tengo hasta granadas y todo vale aquí tenemos el bicho raro este este bicho pero por qué me aparecen pavos de esto tío what the fuck vale arriba aparece la vida que tiene en nota nada bastante asequible corremos mientras recargamos y ya está tío what the fuck se tiene que morir ya creo yo a uno literal vale ese se muere ya perfecto me da algo no, no me suelta nada vale voy a acabar con estos dos acabamos la primera misión que es esto ahora vale acabamos la primera misión y esto sería todavía no nos han dado la espada más adelante ahí está el primer nivel más adelante imagino ahora que nos darán la espada vale vamos a verla a ver si nos la dieran ahora por aquí o por ahora no hay nada todavía vale esto es una espada hemos cogido la espada y ahora lo único que tenemos que hacer es acabar acabar un nivel entero solo con espada pero esta gente son duros de narices tío vale un nivel solo con espada así que esto sería básicamente esto sería básicamente el platino vale mata a 30 enemigos con espada mata a 15 big guys que serán los gordotes que aparecen en calvos completa un nivel utilizando solo espada meleca aquí voy a conseguirlo sí o sí mata a 5 enemigos que lo que hay que hacer es matarlos con un con un lanzacohete que lo hemos conseguido antes muere muere en el primer nivel con un slug vale con el bicho verde decide dejar que te maten y acabar el juego es decir bastante fácil bastante asequible no puedo decir tiempo pero si llevamos 20 minutos para un nivel básicamente en una hora y media vamos a tener un platino bastante fácil bastante rápido y bastante asequible vale así que vamos a dejarlo por aquí gente esta sería básicamente la guía y vamos a ver unos primeros pasos pero se ha convertido en una guía así que bueno espero que os guste si os ha gustado que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau Gracias por ver el video.